Hola amigos, yo soy Nice Dolphin y hoy es mi cumpleaños, sí, primero de junio, así que felicítenme mucho y ahí pongan en los comentarios algo y hoy me van a llevar a verlo de Maleficent, o sea, Maléfica, y espero que me vaya muy bien, me van a llevar a muchos lados y no sé qué me van a dar de regalo a mis papás, pero bueno, felicítenme mucho y adiós, desearme suerte, bye